La roca camina y camina por cualquier esquina sin saber qué hacer La roca es tan incoherente que jamás la gente la podrá entender Y así como se pasa varias horas muy callada, de pronto larga fuertes carcajadas La roca cuando está rendida se queda dormida en cualquier umbral La gente que pasa la mira y cosas le tira para hacerle mal En vez de preocuparse por brindarle alguna ayuda, la trata con desprecio y con burla La roca anda por ahí La roca es la de reír, sí La roca llora su dolor Lo que no sabe es que si está loca, que si está muy loca La roca, la pobre a la pierda, nunca toma en cuenta que descalzaba La roca lleva noche y día la fotografía de quien ya no está Y como un acto simple, en un acto muy sencillo, se aturde con alcohol y cigarrillos La roca canta y habla sola, nombra toda hora, no se sabe a quién La gente llena de inconsciencia, con gran insistencia, la hace padecer En vez de respetar a quien ya no tiene alegría, le ofrecen una cueca de ironía La roca anda por ahí La roca, él hazme reír, sí La roca, llora su dolor Lo que no sabe es que si está loca, que si está muy loca Fue por un gran amor La roca, él hazme reír, sí